Colombia, Francia, Malí, Conexión M.O. Segu, Cachu, Bigaloba Lolita Vibration Lola, Lola, Lola Lola, Lola, Lola Lola, Lola Traigo mi son para ti como son La música y letra de mi corazón son De una tierra auténtica, de mi típica inspiración Cada paso que yo hago, cada vibra que yo doy Son para ti, segú, para ti, segú, para ti Por fin con el son, el micro para adelante Te voy a contar como son la vida y la muerte No es que teme más que otros Oh no, 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 no Para unos más, parece que se muere Para unos más, parece que se nace ¿Cuál será la verdad? Oh dime, dime cuál Banacabissani, Kumbaya However,owany Bomacabissani Kumbaya Carambo świat Paracasani, Kumbaya Ambé dongi li da Anindlola Ambé dongi li da Parafini Tu babou Awekele Tu babou ne parafini Oyekele Ambé jone gasi yola Anye Edimo dewele Aka farangalmene Edimo wala Ambé paranyomka Paranyomka le bi Chamana nitwa ye Yukera tu babou ye Alini kera farafini No yakili tu yongona Ambé dekele Anu yekele ye Kale yekele ye 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 Kera pumakero Puma kero Nini lola Nini lola Ambé kele ye Kale ye Kale ye Kale ye Ambé kele ye Kale 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 ye Kunae muaye Kame ye Kame ye Kale ye Kale ye Plaga y kale ye Todos fallaba cualquier, para ti seguro, para ti seguro, para ti mi son, para ti mi son, para ti. Gracias por ver el video.